Team Europe Initiative es una iniciativa de la Unión Europea y sus Estados miembros que busca coordinar esfuerzos de cooperación para el desarrollo sostenible. En el caso de Chile, hemos decidido enfocarnos en el desarrollo del hidrógeno verde, una energía que será clave para llegar a la meta compartida de carbono neutralidad al 2050. Chile tiene condiciones extraordinarias para la producción de energías renovables, mientras que la Unión Europea posee la tecnología de punta requerida y puede proveer financiación para el desarrollo de proyectos. Proponemos una iniciativa que aborde los siguientes ámbitos. Esto incluye apoyar el desarrollo de regulaciones y estándares para la producción, el transporte y la distribución de hidrógeno verde, facilitar esquemas de certificación de origen y colaborar en la proyección de las inversiones de infraestructuras requeridas. Nos apoyaremos sobre el trabajo de la agencia alemana GIZ, que lleva varios años trabajando con Chile en estos temas. Queremos generar plataformas prospectivas para identificar el potencial solar y eólico de los territorios, utilizando el Sistema Europeo de Observación de la Tierra Copérnico. Además, promoveremos alianzas entre centros de investigación académica chilenos y europeos y otros actores claves que contribuyan a la transferencia y generación de conocimiento. Seguiremos promoviendo intercambios comerciales entre Europa y Chile con el fin de fortalecer el naciente mercado de hidrógeno verde. El programa Low Carbon Business Action de la Unión Europea está desarrollando un exitoso trabajo de intercambio financiero y tecnológico uniendo a nuestras dos regiones. Las Cámaras de Comercio de los Estados Miembros y las Asociaciones de Hidrógeno Europeas también están trabajando en eventos de matchmaking con actores claves. El Ministerio de Energía de Chile y los puertos de Rotterdam y Amberes han creado alianzas para la importación de hidrógeno verde y se esperan más acuerdos similares a futuro. La Unión Europea cuenta con diversos programas y fondos para financiar e incentivar inversiones para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. A través del Fondo de Desarrollo en Transición hemos financiado estudios de prefactibilidad de proyectos y continuaremos con este tipo de apoyos a futuro. También los Estados Miembros cuentan con diversas agencias financieras que desempeñarán un papel importante para atraer proveedores de tecnología europeos. El Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus cuenta con diferentes tipos de instrumentos para la financiación de proyectos combinando subvenciones, préstamos y garantías presupuestarias respaldados por asistencias técnicas. Este tipo de financiación permite combinar grandes cantidades de financiación pública y privada que se necesitan para desarrollar la industria del hidrógeno, tal como hemos hecho en el pasado con el exitoso caso del Cerro Dominador, la primera planta termosolar de América Latina cofinanciada por la Unión Europea. En el marco de su Estrategia Internacional del Hidrógeno Verde, Alemania está apoyando una serie de proyectos piloto, incluyendo una subvención de 8 millones de euros para el proyecto Haru Oni en Magallanes. El proyecto para el autoabastecimiento de energías renovables para pequeñas y medianas empresas de la NAMA Facility se ha abierto para incluir también proyectos de hidrógeno verde. El desarrollo de la industria del hidrógeno requiere de inversiones de gran escala y una estrecha colaboración entre todos los actores. Debemos unir esfuerzos para apalancar recursos, incentivar la investigación y desarrollo, potenciar la cooperación empresarial y generar un mercado de hidrógeno verde global y robusto. La Unión Europea y sus Estados miembros estamos convencidos que esta energía jugará un rol clave en la lucha contra el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!